El IBEX 35 sube un 0,3% a media jornada y defiende ya los 9.700 puntos. Liderando estas subidas está ArcelorMittal y Colonial que repuntan un 1,7% a media jornada y en el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Mediaset tras la bajada de recomendación de los analistas de JP Morgan que está perdiendo a media jornada un 1,7%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con caídas en el DAX 30 que está perdiendo un 0,2%, el fusil británico se está dejando un 0,4% y el K40 está perdiendo un 0,1%. Wall Street ha abierto con subidas, las dos noticias de la jornada han sido los datos de infracción, el IPC estadounidense ha subido un 2,2% en febrero y por otro lado también hay noticias desde la Casa Blanca ya que Donald Trump ha tomado la decisión de destituir a Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos.